Hola, buenas tardes. Pfizer-BioNTech entregará a la Unión Europea en el segundo trimestre del año 75 millones de vacunas. Más de las previstas, 7 millones y medio serán en principio para España. El anuncio llega en medio de las tensiones de Bruselas con la farmacéutica AstraZeneca para que entregue las dosis acordadas. Hoy ha llegado una nueva remesa de Pfizer que ha reformado su planta de Bélgica para fabricar un 50% más de dosis a lo largo de este año. Son ya tres las vacunas contra el COVID autorizadas, pero los desacuerdos con las farmacéuticas plantean dudas sobre si se van a cumplir los plazos. Expertos consultados por Televisión Española dicen que para conseguir llegar al 70% de la población vacunada en verano hay que aumentar mucho el ritmo de vacunación. Buenas tardes, son ya tres las vacunas contra la COVID-19 autorizadas, aunque los desacuerdos con las farmacéuticas plantean dudas sobre si se van a cumplir los plazos. Enero ha acabado con un ligero descenso en el número de nuevos contagios, pero sigue subiendo la curva de los ingresos en UCI. Según los últimos datos de Sanidad, sobre todas las camas disponibles, está ocupado el 44% por pacientes con COVID. Esa es la media nacional, pero si nos detenemos en los porcentajes por comunidades, hay siete que están por encima del 50%, es lo que vemos en ese mapa. Mientras las comunidades refuerzan sus hospitales por el aumento de enfermos de COVID en la UCI, en Sevilla un antiguo hospital militar es el nuevo centro de emergencias de la pandemia, y en Barcelona reciben a los primeros pacientes en el nuevo hospital satélite junto al decán Ruti de Badalona. La media de pacientes de coronavirus en cuidados intensivos es del 44%. Una doctora de Médicos Sin Fronteras y otra de Urgencias nos cuentan la situación comparándola con las guerras. En un conflicto estás un mes, dos, te sacan, no puedes más y te sacan. Aquí lleváis un año a piñón. Para un año además yo creo que eso es lo que más desgasta, el no ver un fin. En pleno debate entre comunidades sobre las restricciones que hay que poner para frenar los contagios, Madrid anuncia que desde el viernes amplía el número de personas que se pueden reunir en una terraza de Lucía San Agustín. Sí, a partir del viernes podrán sentarse en una mesa, en una terraza, seis personas y no cuatro como hasta ahora. Además la Comunidad de Madrid ha anunciado que será obligatorio llevar mascarilla dentro de los locales. Ya lo era, pero ahora solo se podrá retirar ligeramente la mascarilla cada vez que comamos o bebamos. ¿Qué días tiene de plazo el rapero Hassel para entrar en prisión? Hoy ha comparecido ante los medios de comunicación. Lo más probable es que el domingo vengan a buscarme para encarcelarme. Esto es un ataque contra las libertades democráticas. Se da a entender que no entrará voluntariamente en la cárcel, aunque también ha descartado huir a otro país. La Audiencia Nacional lo condenó a nueve meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía. Este febrero va a ser diferente también porque no habrá carnavales a causa de la pandemia. Una gran pérdida económica a todos los artesanos del carnaval de Cádiz. 40-45% de la facturación anual. Sin chirigotas en las calles de Cádiz, los talleres de ropa, maquilladores, escenógrafos pierden su principal vía de ingresos. No solo Cádiz, también Canarias, se quedan sin sus tradicionales desfiles. Tendrán que consolarse con un carnaval virtual. Y la B-Madrid-Zorihuela ya es una realidad. A las seis y media de la mañana han empezado a circular los primeros trenes que unirán la capital y la ciudad alicantina en dos horas y 22 minutos por 70 euros. En este nuevo tramo del corredor del Mediterráneo, que ha inaugurado Pedro Sánchez esta mañana, se han invertido casi 1.500 millones de euros. Se desploma la venta de vehículos en enero. Han caído más del 51% con respecto al mismo mes del año anterior. No hay un enero peor desde 1989, el año desde el que se empezaron a registrar los datos de matriculaciones. El fin de las ayudas del plan Renove, la crisis y la subida del impuesto de matriculación están detrás de esta caída. Aquí en España han comenzado ya las restricciones de movimiento con Francia y Portugal. Las limitaciones han provocado problemas de tráfico por los controles instaurados en las fronteras. Este paso fronterizo en la A55 entre la localidad ponteveresa de Tui y la portuguesa de Valenza es el que soporta más tráfico diario de toda la línea de frontera entre los dos países. Hoy es el primer día laborable desde el cierre de fronteras y se han producido importantes retenciones. La YNR solo permite el paso por motivos de residencia, laborables o sanitarios. Es uno de los dos pasos autorizados en Galicia con controles las 24 horas, el único de los cinco puentes internacionales sobre el Miño abierto día y noche. Juntos y en solo 70 kilómetros de raya asumen casi el 50% de la movilidad entre España y Portugal. Por eso los alcaldes de las dos riberas del Miño han pedido controles en todos los accesos. Se trata de evitar los rodeos que sufrieron en el cierre de marzo los trabajadores transfronterizos y el transporte de mercancías en una zona con un alto intercambio económico. En los tres puestos fronterizos que separan Francia de Guipúzcoa, los agentes están parando a todos aquellos vehículos que no tienen matrícula francesa. Les piden la documentación y una PCR negativa, salvo a los trabajadores transfronterizos, a los transportistas y a aquellos que residan en un radio de 30 kilómetros y viajen por un día. La medida está generando cierta incertidumbre, no mucha afección en el tráfico, aunque sí se han producido algunos atascos intermitentes. A la inversa, los franceses cruzan la frontera a España porque no hay un control permanente de la Guardia Civil y de la Archanza, aunque Euskadi está cerrada perimetralmente. La Policía Autónoma Vasca informa de esas restricciones a los franceses, pero no está imponiendo sanciones. El poder está ahora en manos en Birmania de los militares que han declarado el estado de emergencia durante un año. Justifican su intervención por un supuesto fraude electoral en las elecciones de hace dos meses que ganó el partido de San Suu Kyi. Ella ha llamado a los ciudadanos a no secundar el golpe. Barricadas militares alrededor del Palacio Presidencial en Naipidú, la capital birmana. En las calles, algunos partidarios de la Junta Militar gritan que el general Min Aung traerá de nuevo la salud al país, mientras que en las tiendas de alimentos de Rangún se forman filas por temor a un desabastecimiento. Son las imágenes que llegan de Birmania tras el golpe de estado que ha puesto fin al frágil proceso democrático que se inició en este país asiático hace una década y después de que las juntas militares gobernasen más de medio siglo. El ejército ha puesto bajo arresto domiciliario a la líder de facto Aung San Suu Kyi, al presidente birmano, y han decretado el estado de emergencia. Cortadas las líneas telefónicas y la televisión solo emite propaganda militar. Los militares justifican estos arrestos porque dicen que en las elecciones de noviembre hubo un gran fraude electoral, aunque de momento no han presentado pruebas de ello. Precisamente como ya sucedió en las de 2015, ganó con una amplia mayoría el partido de la Liga Nacional para la Democracia que preside Aung San Suu Kyi. Hoy precisamente iba a ser la primera sesión del Parlamento. Aung San Suu Kyi ha emitido un comunicado instando al pueblo a no secundar el golpe. Hoy los expertos recuerdan dos realidades de Birmania estos años. Que el ejército seguía estando presente con el 25% de los escaños del Parlamento reservados y las críticas de una parte de la comunidad internacional a Aung San Suu Kyi por su poco apoyo a los refugiados rohingyas cuando es una premio Nobel de la Paz. Pasamos a la situación de la pandemia en América Latina. Hablamos de Colombia, Perú y Bolivia. En Colombia hay preocupación porque al país caribeño ha llegado ya la variante brasileña. El Ministerio de Salud ha confirmado un primer caso en la ciudad de Leticia que comparte frontera con Brasil. Además han decretado calamidad pública el departamento de la Amazonia ante la presencia de esta nueva variante. Advierte el Ministerio de Salud de que puede ser mucho más contagiosa y se estudia si puede causar reinfecciones. Mientras en Perú el país ha vuelto a la cuarentena durante 10 días en 26 regiones. Esto ha desatado protestas en varias ciudades a lo largo del fin de semana donde los manifestantes se han quejado contra el nuevo confinamiento. Los países de la región andina siguen muy pendientes de la llegada de vacunas. Perú, Colombia y Bolivia podrían ser los primeros en recibir los lotes de COVAX y está previsto que las primeras entregas se hagan a lo largo de este mes de febrero. La Alianza para el Acceso Equitativo de Vacunas prevé repartir 35 millones de dosis en América Latina. En México, con los hospitales llenos y la gente tratándose en sus casas, el oxígeno está tan cotizado que el crimen organizado ya ha metido sus garras en ese negocio. El oxígeno se ha convertido en el bien más preciado. En la capital mexicana la gente espera horas para conseguirlo. Y en su desesperación es víctima de todo tipo de abusos. La emergencia te hace tomar decisiones de ir a lugares particulares, en donde se duplica o triplica ese precio. Y de estafas, las autoridades han cerrado cientos de páginas y perfiles fraudulentos. Por muy desesperados que podamos estar en un cierto momento, no hagamos caso a las ofertas que vemos en las redes. Son cilindros robados, son cilindros de uso industrial que no sirven para respirar. El crimen organizado ya ha visto el filón y se sospecha que está detrás de algunos robos en hospitales y empresas. El gobierno mexicano relativiza la gravedad del problema. No es tan grande, no es tan extendido hasta el momento. Pero ha puesto a la Guardia Nacional a custodiar el transporte de oxígeno. El gobierno mexicano asegura que no va a faltar el oxígeno, que incluso lo va a importar desde Estados Unidos, pero admite que escasean las bombonas y pide a la gente que no las acapare si no las necesita y que devuelva las que ya no use. Algunos ayuntamientos ya ofrecen préstamo de tanques y recargas gratuitas. Cada vez hay más pacientes en sus casas y ya mueren más enfermos fuera que dentro de los hospitales.